Colocaron tres combis para evitar ser retirados de este terreno de propiedad municipal, que habían invadido desde hace algunos días en la segunda etapa del sector San Carlos en Laredo. Según el gerente de esta comuna, José González, los representantes de la empresa de transportes Corazón de Jesús intentaron apoderarse del local usando orgullas legales. Un grupo de personas que aparentemente están ligadas a la empresa de transportes Nuevo Corazón de Jesús o Corazón de Jesús, en la cual quieren hacer pretender que ellos tienen la posición del año 2012. El día de hoy recién lo han traído a sus unidades acá. Entonces, estamos a la espera del notario. Sin embargo, tales pretensiones no se lograron concretar porque la municipalidad distrital tiene inscrita esta área en registros públicos. El funcionario Edil informó que hace algunos meses el terreno fue entregado a la comunidad para la construcción de un jardín de niños. Y la cual ha sido designada para un área de uso público, es decir, para un centro educativo. La misma que ya la gestión está buscando las gestiones correspondientes para la construcción de dicho centro educativo. Los documentos acá, el certificado de posición y de las cuales nosotros necesitamos un jardín inicial y un colegio para el bien de la población. La alcaldesa vecinal del sector San Carlos Rosa Guaynate denunció que viene siendo víctima de amenazas de muerte por parte de los representantes de la referida empresa de transportes para que no continúe reclamando esta área cedida por la municipalidad de Laredo. Han ido a mi casa, ayer a la 1 y 12, se han ido unos señores con una moto lineal. Me han amenazado de muerte, señor. Me han puesto acá al frente, no sé, un revólver, no sé, yo con la impresión he estado sola. Para evitar que vuelvan a intentar posicionarse regularmente del lugar, efectivos de serenazgo resguardarán el terreno.